El Real Madrid no va a hacer ninguna oferta por Kylian Mbappé. Esto lo dijo Ciro López en su programa en el día de ayer. Yo no sé si lo pudieron escuchar, pero Ciro López es un periodista español para el que no los conoce y tiene buena información, la verdad que sí. Y dice de que el Real Madrid ya no iría por Kylian Mbappé. Es más, no es que no iría, ni siquiera planteó una oferta por Kylian Mbappé. Esto se contradice con lo que yo decía en el día de ayer, de que a Kylian Mbappé le estarían pagando o le estarían ofreciendo un dinero con 130 millones de prima más un salario de 26 millones de euros. Incluso sale esta noticia que ves ahora acá, Mbappé aceptaría ganar mucho menos dinero para fichar con el Madrid. Ahora, otra vez la situación de Kylian Mbappé se vuelve complicada. Y complicada porque ya nadie sabe qué es verdad, qué no es verdad, quién miente, quién dice la verdad, a quién le creo, a quién no le creo. Y yo creo, en lo personal, para como va la mano, opto, opto por quedarme quieto y esperar. Por quedarme quieto y esperar. Y no voy a emitir un comentario sobre el particular, más allá de que este señor, que Kylian Mbappé, me parece un nene malcriado, caprichoso, y que encima creo que le va a generar más problemas al Real Madrid que solucione. Esa es mi opinión para con Kylian Mbappé. Que esto no quiere decir que es un grandísimo jugador y entiendo que vayan detrás de él. Pero, por ejemplo, ahora sale esto, que ves ahí en pantalla, y lo que decía Ciro López en el programa de ayer era justamente eso, que traer a Kylian Mbappé al Real Madrid le generaría un problema al Real Madrid, no solamente desde si se adapta o no al plantel, etcétera, ciegos o no, sino que le rompería el ecosistema salarial del Real Madrid. Porque llega Mbappé ganando 26 millones, en principio por la oferta que comentaba en el día de ayer, que Ciro López la daba como real, y claro, y eso rompe el ecosistema del vestuario. Además, se da de que el Real Madrid se atiene a un crack, y es Bellingham. Y al estar Bellingham, ¿para qué va a contratar a Kylian Mbappé? Si ya tiene una estrella. La verdad que es todo muy raro, todo muy de locos, pero en este video vamos a estar hablando de esto y de un montón de cosas más, porque hay un calendario agitado que va a tener el Real Madrid para jugar en estos días, y va a estar picante. Además, vamos a estar hablando de la lesión de Vinicius, que el Real Madrid va a cobrar casi medio millón de euros, ahí lo ven, 410 mil euros, por la lesión que tuvo y la pasó por la FIFA. Además, vamos a estar hablando de Bellingham, que tiene una situación y se podría perder el partido del fin de semana, si no se cuida en el día de hoy. Y vamos a estar viendo un poquito de esto y de lo otro, porque en el Santiago Bernabéu hay novedades. Un video cargado, no, cargadísimo de información, te pido por favor que te suscribas y le des like. Mi meta para este 2024 es subir mínimo dos videos diarios con información del Real Madrid, información del Barcelona, además de los directos, porque hoy, como ves, cambié la gráfica. Cambiamos la gráfica, y abajo te estoy contando los partidos que vamos a hacer, por lo menos de acá, al término de la semana, para después colocar los del fin de semana. Venimos trabajando fuerte, porque nos estás acompañando. Te quiero agradecer muchísimo, porque gracias a tu apoyo, a tu like y a tu suscripción, este canal viene creciendo, y es gracias a vos, nada más que a vos. Me estás ayudando a cumplir el sueño. Yo pensé que el tema de los medios se me iba a cerrar una vez llegar a España, y la verdad que YouTube me abrió la puerta, no YouTube, sino ustedes. La plataforma YouTube está abierta para todos. Yo empecé a subir contenido y ustedes me empezaron a acompañar, y les estoy enteramente agradecido. Y me están cumpliendo el sueño que tenía de chico, que era trabajar en los medios. Y esto es gracias a ustedes. Les quiero dar las gracias, simplemente las gracias. Suscribite y dale like, por favor, y me acompañás. Lo otro, antes de meternos con las noticias, mirá la gente esta de camisetas Ro, fútbol, Ro, fútbol, vas, podés buscar, ponés Ro, fútbol, ponés la camiseta que quieras, podés llevarte camisetas, podés llevarte ropa deportiva entera, venís acá, ping, lo cliqueás, son réplicas, ya te aviso que son réplicas. Siempre pedí un talle más, si sos L pedí XL, si sos XL pedí XXL, y acá lo pedís. Selegís el talle, decís, bueno, quiero esto. Ten en cuenta que vienen de China, entonces al final son más bajitos, y los talles son medios ahí. Yo soy XL, tendría que pedirte esta. Este es el que yo pediría si fuera para mí. Añadir el carrito, lo añadís, ponés el código ATR, y te hacen un 8% de descuento. Así que, bueno, si querés, pasate por ahí. No es publicidad para el canal, me regalaron cuatro camisetas. Te las mostraba el día de la semana. Una de ellas es esta. La del Manchester United. La verdad que está muy bien. Ahí te muestro la del Manchester. Yo las pido sin números a las camisetas. Son las que tengo acá. No son todas de Ro, pero esta sí. Así que nada, ahí los tenés. Nos metemos ya con la información, porque hay mucho para hablar en el día de hoy, y te quiero agradecer mucho por estar. Like, suscríbete. Nos metemos con las noticias, no te doy más vuelta, no te quiero aburrir, que Football Living se trata de... Dale, dale, dale. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Bueno, MAPE aceptaría, en principio, ganar mucho menos para poder fichar con el Madrid. Esto es lo que sale hoy, ¿ok? Pero tengan en cuenta lo que decía Ciro López en el día de ayer, que el Real Madrid no iba a ir por Kylian Mbappé. Y no me parece una locura. El futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire, dicen por acá, y según adelanta el chiringuito, que la verdad, discúlpenme, pero desde lo de Messi, desde lo de Mbappé la temporada pasada, desde todo el culebrón que tuvieron, no les creo nada. Pero según adelantaron, Kylian Mbappé estaría dispuesto a ganar mucho menos dinero con tal de fichar con el Real Madrid. Ese sueldo que percibe la Tortuga en el PSG estaría muy alejado, el sueldo que persigue, o que tiene en el PSG, estaría muy alejado de lo que podría ganar en el Real Madrid. No sé. Ustedes me dicen, ustedes opinan, yo los escucho. Por otra parte, sale esta noticia acá, del pobrecito de Mbappé, que dice que Mbappé ya no se siente deseado por el Real Madrid. Sí, esto es verdad. Mirá, ni siquiera voy a entrar en esta noticia, porque me parece, de cuarta división, que un periódico, un portal, o algo, publique algo de esto, con el afán de buscar likes, o de buscar que te lo reproduzcan. Pero además, me parece lamentable, en caso de que esto sea verdad, porque esta es la del típico niño que te rompe la ventana del coche, y te dice, disculpame, no te lo oí. pero andá a pasear, nene, andá, andate a Disney, paseate por ahí. Que la verdad que no, no me cae simpático, Kielo Mbappé, yo creo que se nota, creo que se me nota. Ya está, no quisiste el tren, andate, ahora se hace la víctima, en caso de que esto sea verdad, repito, porque lo ponen la gente de RMS Sport, si esto es así, mirá, andá a llorar al cuartito, este, ya está. O sea, al final te lo ganaste a pulso, no fue que el hincha del Real Madrid no te quería de mal, lo querían a morir. Hablando del Real Madrid calendario, te comento que el Real Madrid, mirá esto, en orden, en el primer mes del 2024, escuchá, el 0-3 del 1, va a jugar contra Mazorca, lo vamos a estar transmitiendo en Football Living, hoy, 19 y cuarto, vamos a comenzar la previa, a las 18, lo ves abajo, me puse las gafas, terrible, ay, como vienen los años. Bueno, va a estar jugando la Copa del Rey contra el Arandina, el 6, contra el Atlético Madrid, el 10 por la Liga, posible final de la Copa, de la Supercopa, en caso de que llegue, sino octavos de final de la Copa del Rey, el 17 de enero, contra la Almería, el 21, el 24 cuartos de final de Copa del Rey, el 28 contra Las Palmas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos del Real Madrid, me saco las gafas, me pongo lo que me saco, 8 partidos va a tener el Real Madrid para esta temporada, 8, perdón, esta temporada, este enero, agarrate de tu tía. Bueno, no te la quiero hacer muy larga, también por acá, el Real Madrid le va a cobrar a la Federación Brasilera, 410 mil, 410 mil euros, con 960, casi 411 mil euros, por la fractura que recibió Vinicius, además, Bailingam, para ir cerrando el video, si recibe una nueva amarilla, se perderá, se perderá el partido contra la Almería, y te cuento esto otro, porque así va a lucir el Bernabéu, ahí te sale una publicidad, pero así estaría el Bernabéu, hoy que estrena pantalla, mirá lo que es eso, es una verdadera locura, una pantalla gigante, enorme, en un Bernabéu que sigue reconstruyéndose. Nada, no te lo voy a hacer más largo, te quiero agradecer por estar acá, en el video anterior, hablé del Fútbol Club Barcelona, y toda la actualidad, hoy hay fútbol, hoy narro partidos, bien, no sé qué más decirte, hasta hoy es una locura, son dos directos, tres, porque está el postpartido, dos videos, dos narraciones, y postpartido, o sea, qué más, suscríbete, dale like, te quiero mucho, feliz año si no te lo dije, y nada, y dale para adelante que este 2024 es nuestro, hay que darle para adelante, nuestro del canal, pero nuestro, te lo digo a vos, es nuestro, somos equipo Perry, vamos arriba, no te mechiques, porque este 2024 es tuyo, o sea, tenés que meterle, salí para adelante, no escuches a la gente que está, no escuches el ruido, vos dale para adelante, te quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Si no lo sientes, no lo entiendes, Fútbol Living.